Bueno, en este vídeo os traigo una especie de unboxing review del Samsung Galaxy J3, es del 2016 A diferencia del J5 y el J7 que han implementado su memoria, este no ha sido así, es un gama media-baja Pero bueno, me lo han dejado para hacer la prueba y os lo quiero enseñar Aquí venía, así venía el cargador, es de peor calidad que los de gama alta Como veis, esto ya lo he puesto yo para que se quede atado, viene por separado también para utilizarlo como conector al PC Y que sepáis que tendréis en posteriores vídeos pruebas con AV Shooter, un palo selfie y demás cosas Y bueno, esta es la caja, así viene, es el color negro como estáis apreciando Lo veo también en dorado y blanco Y bueno, vamos a ver para que veáis como viene todo Aquí estaba el smartphone, levantaba, si tenías guía de inicio rápido y la garantía Luego esta pegatina, que es la que estaba puesta sobre la pantalla El cargador que os he enseñado, fundas para guardar, estaba aquí el celular Y por último los auriculares que ya veis que son muy muy básicos, muy sencillos Pero funcionan porque los probé el primer día Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar aquí y vamos a ir en profundidad al smartphone Bueno, antes de daros una opinión y una visualización física del smartphone Os voy a decir las especificaciones para que podáis valorar si comprarlo o no O que es móvil destacar entre los de gama media y gama baja Porque depende del país, se puede considerar de una forma o de otra Vamos a ver, las dimensiones físicas son de 142,3 x 71 x 7,9 milímetros Pesa 138 gramos, está muy bien de dimensión y de peso La verdad, a mí no me molesta para nada Luego la pantalla es Super AMOLED de 5 pulgadas Que tiene un tamaño ideal para este tipo de móvil La resolución es de 1280 x 720 a 293 x 294 píxeles por pulgada No se pone muy de acuerdo Pero bueno, luego el procesador tiene un nombre Sprintram SC7731 De 4 núcleos a 1,5 GHz Y una GPU Mali 400 Hay smartphone por este precio Con unas especificaciones superiores Pero si queréis un Samsung Ya sabéis que esto es lo que tenéis Bajo este precio Luego la memoria es de 8 GB Tiene Android 5.1.1 Y no hay versión para actualizar Que es una pena Que no se actualice por lo menos A las 6, a Massmallow Pero bueno Así lo tenemos que llevar Luego tiene Bluetooth 4.1 Las cámaras y la batería Os lo he mencionado Pero está bastante bien Y bueno Voy a enseñaros ahora el físico del móvil Para que lo veáis todo completo Y seguimos con el vídeo Bueno, ahora os voy a enseñar el físico del celular Como podéis apreciar Es en color negro Todavía tiene las pegatinas puestas En la parte frontal del smartphone Tenemos la cámara Y los LED Y aquí el altavoz Para las llamadas Para escucharlas El botón de menú Que ahora mismo está vacío El botón Home Y el de retroceso En el lateral derecho Tenemos el botón de encendido y apagado Y bloqueo En el izquierdo El de volumen arriba Volumen abajo En la parte superior El Minijack 3.5 Luego en la parte trasera El flash La cámara Y el altavoz Para cuando escuchemos música O cuando suene el dispositivo No es un e-body Se quita la tapa Y la batería es extraíble Puedes ponerle Una tarjeta de almacenamiento Dentro Os lo voy a enseñar A ver Vamos a abrirlo No hay ninguna apuesta Pero yo os lo muestro Aquí sería la de la compañía telefónica La batería como os he comentado El chip NFC Y aquí iría la micro SD De hasta 32 GB Ahora lo cierro En la parte trasera del smartphone Ya no habría nada más Y luego aquí tendríamos El micro USB de carga Y por último El micrófono cancelador de ruidos Ahora vamos a ver El interior del smartphone A ver que lleva Bueno En el smartphone Decir que es Android 5.0 No hay actualización Pero bueno Para la persona Que lo necesita No hay ningún problema Y yo por ejemplo Aconsejo este celular Para personas Que no necesitan nada más Que llamar Whatsapp Y alguna aplicación Y está muy bien Para todo eso En esta parte Si bajamos Tenemos Aparte de lo normal La linterna Como veis El ultraorro de energía Que eso me gusta Que lo incluya Y luego si le damos a editar Porque yo lo he editado Tenemos NFC Y conexión compartida Para poder darle internet O recibir conexión de internet De otro celular Luego Si vamos a ajustes Tenemos Esta visión de la pantalla Esta interfaz Y como veis Todo Bluetooth Modo de avión Conexión compartida Todo NFC y pago Y bueno Así sería Ahora vamos a ver Un poquito Las aplicaciones Bueno Yo os recomiendo Por ejemplo Descargar VLC En el En el Play Store Para poder Tener Los vídeos Sin ningún problema Poder visualizarlos Ya que Esta aplicación Los codex Los da Muy bien Y no habría problema Luego Yo le doy al botón central Para que veáis Porque es un launcher distinto Y bueno Corre sin ningún problema Y bueno Los juegos Ya están desinstalados Probé Un FIFA Y un Gangsta Vegas Y corrían Sin ningún problema No había Ningún tipo de fallo Y lo que me parece bien Es que Este Dispositivo Incluya Radio Porque Estamos acostumbrados A que ya lo han quitado Y sigue siendo importante Entonces simplemente A la radio Le pones Unos auriculares O unos auriculares Bluetooth Y sin ningún problema Y como veis aquí Vamos a ver la cámara La cámara no sería Mucho Del otro mundo Tiene para grabar Para hacer fotos Y los ajustes Que os lo voy a enseñar Podemos El tamaño De la cámara Trasero Delantero Para poder Cambiarla Lo que queramos Para revisar imágenes Podemos poner los ajustes En cuadrícula Etiquetar ubicación Botón de volumen Que esto para Cuando queráis poner Un palo selfie O un AV shooter Va a venir muy bien Tenéis que tenerlo En hacer fotos O en grabar vídeo Si queréis grabar vídeo Pero nunca en zoom Porque si no No va a funcionar Eso En ese momento Va a subir volumen Va a bajar el volumen O va a hacer zoom Y no nos va a servir Y bueno Como veis Luego Si le damos aquí Desaparecen todos los ajustes Tenemos el flash El temporizador Y en modos Tenemos para elegir Que esto ya Se ha amplificado De otros anteriores Que es para el modo pro Panorámica Ráfaga El beauty face El sound and shot Deportes Y el modo hdr Que yo por ejemplo Lo voy a dejar activado Y queda enriquecida La imagen Como veis ahí En modos Yo voy a enseñar el pro Estaríamos haciendo una fotografía Luego en panorámica Que sería Ir haciendo fotografías De todo Y luego Hacer como Pues Un collage de todo Por así decirlo La ráfaga Ahí podéis verlo Luego el beauty face Que me parece la verdad Un poco una tontería El sound and shot Que eso es para cuando Empiece el sonido Se grabará Eso también podemos hacerlo Con otras aplicaciones En deportes Para ajustarlo Al que queramos Y luego el hdr Que ya os he dado La información Y bueno Este sería El J3 Samsung Galaxy El de 2016 La versión Porque este no ha No ha tenido cambios Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que lo Le deis a like Si ha sido así Que lo compartáis Con vuestros amigos Y enemigos En las distintas redes sociales Favoritos Se os ha gustado mucho Y suscribíos Porque toda la semana Subo uno O varios vídeos Relacionados con gases Tecnologías Temas operativos Vídeos random Y todo aquello Que me vayáis pidiendo Y yo puedo ir haciendo Muchas gracias por ver el vídeo Y chao